Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del ala de gaviota entre comillas que Warhol convirtió en arte y bueno, la estrecha relación entre arte moderno y coche que se conoce a día de hoy es algo bastante reciente de hace poco más de 50 años, Andy Warhol fue uno de los primeros en ver aquel nexo de unión hasta hace algunos de ellos verdaderos iconos artísticos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos desde la propia invención del coche, el arte se utilizó como medio publicitario para dar a conocer aquella nueva movilidad de hace más de un siglo pero en realidad los automóviles no se transformaron en protagonistas del arte moderno hasta después de la segunda mitad del siglo anterior, o sea, el siglo XX en el año 1986 la marca alemana automotriz Mercedes Benz estaba celebrando el primer siglo de la invención automotriz más exactamente de la creación por parte de Carl Benz y Gottl Daimler se trataba de un vehículo ligero a partir de un carruaje de caballos al que se le añadió un motor de combustión interna alimentado por combustible aquello puede decirse que fue el primer coche moderno y para celebrar aquel acontecimiento Mercedes Benz encargó a Andy Warhol una serie de 80 obras que repasa la historia automotriz a través de 20 modelos de la marca Mercedes Benz bueno, Warhol ya había incluido el coche en alguna de sus obras 20 años antes en sus series Muerte y Desastre y choque de autos realizadas a base de fotografías pero el encargo de Mercedes Benz, el artista deja de ver el coche como algo peligroso y le da un nuevo significado como ese símbolo de estatus, movilidad y libertad aquel mismo año en el que se recibe el encargo se realizan un total de 36 obras y 12 dibujos de gran formato que mostraban 8 coches diferentes así nació la serie Cars Warhol recurrió a su experimentada técnica de cinegrafía con colores fuertes y repeticiones para mostrar los automóviles más emblemáticos de la marca automotriz de la estrella lo mismo que había hecho años atrás con grandes íconos como Marilyn Monroe o Liz Taylor la prematura muerte del artista en el año 1987 convirtió a aquellas obras en las únicas del encargo unas creaciones que pasaron a formar parte de la colección de arte de Daimler fundada en el año 1977 y que posee más de 1800 obras de 600 artistas para aquella serie encargada por Mercedes Benz el primer automóvil que eligió Warhol fue un Mercedes modelo 300 SL Galwin con el número chasis 198.0405500629 y la matrícula decía EIDR1 que se vio fotografiado a doble página en un libro de Frank Oleski llamado Mercedes Sport Carrefour 9045-1918 aquel espectacular coche a la de gaviotas fue restaurado a la perfección por los especialistas de Brabus Classic luego de un minucioso trabajo de investigación para certificar que este era el modelo que Warhol convirtió en protagonista de sus obras bueno como sabemos luego de más de 4500 obras de trabajo el modelo 300 SL que sirvió como que sirvió como que sirvió modelo a Warhol volvió a renacer el automóvil fue desmontado completamente y restaurado hasta el mal hasta el más mínimo detalle de acuerdo con las especificaciones originales incluyendo el emblemático color plata idéntico al que lucía cuando salió de la fábrica una vez finalizado el proceso Classic Data la principal organización alemana de expertos en coches clásicos evaluó a este modelo como lo hace con todos los coches Mercedes Benz antiguos recién construidos por Brabus Classic la clasificación recibida es la A equivalente a la de un automóvil nuevo por su excelente estado de restauración ahora por primera vez y solo del 21 al 26 de junio de hecho ya partió pueden verse juntos el original y la obra de arte en el museo Mercedes Benz en Stuttgart Alemania donde obviamente está no solamente el museo de esta marca sino que también el cuartel general de esta emblemática firma automotriz alemana el automóvil lo proporcionó Brabus GmbH junto a los certificados que acreditan que es el ala de gaviotas que sirvió a Warhol como modelo para su serie Cars de momento el 300ccl pertenece a Brabus Classic y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao